En mi viejo San Juan Mi primera ilusión y mis citas de amor son recuerdos del alma Una tarde me fui hacia extraña nación pues lo quiso el destino Pero mi corazón se quedó frente al mar en mi viejo San Juan Adiós, 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 borinquen querido, tierra de mi amor Adiós, 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 mi diosa del mar, mi reina del palma Me voy, pero un día volveré a buscar mi querer A soñar otra vez en mi viejo San Juan Pero el tiempo pasó y el destino burló mi terrible nostalgia Y no pude volver al San Juan que yo amé pedacito de patria Mi cabello blanca y mi vida se va Yo la muerte me llamo Y no quiero morir Alejado de ti Puerto Rico del alma Adiós, 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 borinquen querido, tierra de mi amor Adiós, 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 mi diosa del mar, mi reina del palma Me voy, pero un día volveré a buscar mi querer A soñar otra vez en mi viejo San Juan A soñar otra vez en mi viejo San Juan A soñar otra vez en mi viejo San Juan A soñar otra vez en mi viejo San Juan A soñar otra vez en mi viejo San Juan A soñar otra vez en mi viejo San Juan A soñar otra vez en mi viejo San Juan A soñar otra vez en mi viejo San Juan A soñar otra vez en mi viejo San Juan A soñar otra vez en mi viejo San Juan A soñar otra vez en mi viejo San Juan A soñar otra vez en mi viejo San Juan A soñar otra vez en mi viejo San Juan Gracias.